Ante el aumento de extorsiones y amenazas en el sector de La Parada, esto es en Norte de Santander, las autoridades incentivarán los operativos en la zona, principalmente en los llamados pasos irregulares, lugares donde siguen haciendo presencia grupos irregulares y por eso volvemos a esta hora a Cúcuta con Diana López. Diana, volvemos con usted, ¿qué estrategias se están implementando? ¿Qué más se dice sobre este tema? Así es, y asimismo lo dio a conocer también la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien ha venido haciendo constante presencia en el sector de La Parada, atendiendo a toda la comunidad especialmente en denuncias que conciernen amenazas y extorsiones por diferentes grupos armados y bandas criminales que delinquen en esta zona. Y es que recordemos que por los pasos irregulares se siguen presentando este tipo de situaciones. La Policía Metropolitana de Cúcuta adelanta una estrategia para reforzar la seguridad de zonas neurálgicas que se han convertido en nichos de delincuencia. Será de especial atención el sector de La Parada en el municipio de Villa del Rosario, donde se viene realizando esa intervención. Estamos llevando a cabo planes tanto de turismo, control de hoteles, control de residencias, de establecimientos, de comercio, todo lo que apunta a la legalidad. Y obviamente porque tras de esta nos damos cuenta que hay grupos que quieren generar lo que es el tema de la inseguridad, de la extorsión. Según el secretario de Gobierno del municipio, se incrementará la seguridad en el tema del transporte público y las zonas de parqueadero, además de apoyar a los guardas de tránsito en el ejercicio de sus funciones. Vale la pena mencionar que en el transcurso de la semana vamos a seguir realizando, vamos a seguir realizando, digamos, esa estrategia que hemos planteado en conjunto para disminuir las conductas desviadas y las conductas divergentes. Asimismo, el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta indicó que este plan será implementado para proteger y salvaguardar a la integridad de la comunidad que a diario transita por la zona y que se convierte en objeto de integrantes del Tren de Aragua. Esta acción es totalmente ajena a todo el plan de seguridad que se viene adelantando en el área metropolitana y que fue anunciado por el gobernador Silvano Serrano por lo que concierne a otras estrategias de seguridad establecidas desde la Secretaría de este municipio en articulación con las autoridades del área metropolitana. Pues bien, para gracias a toda la información, continúen ustedes en estudio. Diana López, para Oriente Noticias, estamos informando.